¿Cuántos se sienten ya mejor que como entraron? Cuando Dios ve el corazón, cuando Dios ve la necesidad, pero también ve en nosotros la voluntad de por encima de ello derramar nuestra adoración, nuestra alabanza y lo buscamos tal como somos, ciertamente Él se mueve. El Señor bendice este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Otorgarle un aplauso fuerte a Él. Aleluya. Quisiéramos saber si hay alguien que ha venido por primera vez acá a la iglesia. ¿Puedo levantar su mano? Oh, tenemos un niño. ¿Su nombre? Nelson. Nelson. ¿El apellido? Nelson Paez. Muy bien. Baez, con B. Aquí dice Justine Checa. ¿Sí? ¿Dónde está ella? Acá. Muy bien. Fue invitada por Omar Onofre. Qué bueno. Tenemos también a Juan Arce. ¿Dónde está Juan Arce? Bueno, ahí vi el muro con un brazo ahí. También fue invitado por Omar. Qué bueno. ¿Habrá alguien más que ha venido por primera vez acá? ¿Su nombre? Wilson. Wilson Castillo. Muy bien. Qué gusto verlo acá en este culto. ¿Habrá alguien más que ha venido por primera vez? Aparte de ellos. ¿No? Hermanos, pongámonos de pie. Tenemos un cántico muy especial para ustedes. De bienvenida. Y mientras estamos cantando, usted que está cerca de ellos, denles un abrazo, un apretón de manos, una palabra de bendición. Bienvenidos, bienvenidos, gracias por venir. Cristo vive, te da la mano, gracias por venir. Cristo mora en nuestro corazón. Ven y únete a nuestra comunión. Señor, nosotros te amamos, hermano y mi Señor. Bienvenidos, bienvenidos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Puede tomar su lugar, hermano. Damos gracias a los hermanos músicos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos, hermanos? Amén. Estamos bendecidos en victoria, avanzando con el Señor, procurando que nuestra vida sea cada vez más y más conforme al deseo de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reciban todos, una vez más, una cordial bienvenida. Los pastores Díaz no pueden estar o no pudieron estar en este segundo culto. Tuvieron un compromiso, tuvieron que estar fuera de la ciudad. Ellos estuvieron hasta el primer culto y depositaron la responsabilidad de la predicación en su servidor. Así que vamos a dejar que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. De seguro Él tiene palabra para cada uno de nosotros. Antes de iniciar, también quería pedir a los adolescentes que por favor suban. Ya la clase de escuela dominical para adolescentes está lista. Aquellos adolescentes que son desde los 12 hasta antes de los 17 años, pueden subir por favor. Arriba tienen un tiempo especial. Creo que les van a dar parrillada. No sé qué les van a decir. Tienen recibidos una pizza de piña. Amén. Dios se mueve en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios se mueve en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y en cada uno de nosotros. Él solo necesita un corazón dispuesto. Él solo necesita una mente receptiva. Él solo necesita una actitud adecuada para que su presencia sea notoria en cada uno de nosotros. Quiero pedirles por favor que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. ¿Ya lo tienen? Vamos a ubicarnos en el versículo 36. Vamos a leer hasta el versículo 50. Todo el pasaje bíblico para tener una idea clara de lo que vamos a tratar con la ayuda del Señor en esta mañana. Amén. Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Amén. Si usted lo tiene, mire a su alrededor, quizás alguien no lo encuentra, ayúdelo a buscar. Si usted no trajo Biblia, puede acercarse a alguien que sí la trajo. O en última instancia, acá en la pared está la proyección de los versículos bíblicos. Lo importante es que cada uno de nosotros podamos leer la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Ese es el título sugerido. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente, has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oremos. Amado Señor, Padre que estás en los cielos, en la tierra y estás aquí en este lugar, Señor. Nuevamente te bendecimos y te alabamos. Y en esta hora, Señor, te pedimos que pongas en nosotros, Señor, la actitud adecuada, la atención adecuada, Señor, la mente adecuada, para que la semilla que es tu palabra pueda encontrar en nosotros una tierra fértil, Señor, una tierra adecuada, una tierra seca, no una tierra con piedras, Señor, sino una tierra adecuada para que germine esa semilla y se quede en nosotros la palabra que hoy, Señor, tú vas a poner y sembrar como sembrador que eres en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, yo solamente soy un instrumento, no soy nada más, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra sea prosperada en todo, para lo cual tú la estás enviando en esta hora, Señor. Para lo cual y de lo cual te damos a ti, solamente a ti, la honra, el poder y la alabanza en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. 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 Antes de iniciar, quisiera pedirle, por favor, que si usted tiene un teléfono celular, procure apagarlo. Y si al apagarlo, su vida también se apaga, póngalo en vibrador, entonces, o póngalo en silencio. Hay algunos que ya nacieron con celular, entonces, ya nacen ya con contrato de celular y todo, entonces, se les va la vida si lo apagan. Entonces, no quiero yo ser responsable de muertes aquí en la iglesia, entonces, póngalo en silencio. Amén. El tema de esta mañana, ¿cómo tener una mayor intimidad con Dios? ¿Cuántos ya tienen intimidad con Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos ya tienen intimidad con Dios? Porque tenemos que partir de algo para poder llegar a algo mayor. No puedo partir de nada. Y cada uno de nosotros, cuando venimos a la iglesia, cada uno de nosotros, cuando doblamos nuestras rodillas, cada uno de nosotros, cuando abrimos las páginas de este libro precioso y hermoso, empezamos ya a desarrollar intimidad con el Señor. Cuando estamos sentados en un culto, estamos desarrollando intimidad con el Señor. Pero el Señor siempre quiere darnos más. Y creo yo que también nosotros debemos de buscar más de Él. Amén. La Biblia me muestra dos relatos en los cuales dos personas tuvieron la oportunidad de besar los pies de Jesús. El uno está en el pasaje que hemos visto en Lucas capítulo 7. Y el otro está registrado en el Evangelio según San Juan capítulo 12 de los versículos del 1 al 8. Que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero ambos pasajes comienzan con algo importante y algo muy notorio. El hecho de que el Señor Jesucristo había sido invitado a comer a esas casas. ¿Cuántos invitan al Señor a sus casas? Entendiéndose por casa, no necesariamente el lugar físico, sino nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra realidad, nuestra situación. ¿Cuántos de nosotros invitamos al Señor a nuestras casas? Amén. ¿Cuántos invitan al Señor Jesucristo? Amigos íntimos. En otras palabras, la mujer no cocinaba para cualquier persona. Cocinaba para gente que sabía que su presencia iba a honrar esa casa. Iba a honrar e iba a enriquecer su casa. Incluso de manera espiritual. No es suficiente hermanos con que el Señor Jesucristo esté en nuestra casa. Porque déjeme decirle, nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y Él está con nosotros, Él está en nuestra casa. Pero el Señor desea más intimidad y nosotros debemos de tener más intimidad con Él. Debemos de prepararle algo. Venimos acá a la iglesia, venimos a los cultos, es verdad, pero le preparamos algo al Señor. Venimos ya predispuestos a Señor, yo tengo un encuentro contigo. No porque no tengo problemas, no porque no me falta nada, no porque no tengo dificultades, no porque la semana fue victoriosa, sino porque Él es mi amigo íntimo. Y por lo íntimo que Él es, Él se merece un trato especial. Porque a cada uno de nosotros, déjeme decirle, nos trata de manera especial. Amén. ¿Cuántos hemos recibido bendiciones de Dios? Ese es un trato especial. ¿Cuántos de nosotros sabemos que mientras dormimos en la noche, sus ángeles, su propia presencia, guardan nuestras casas? Ese es un trato especial. ¿Cuántos de nosotros tenemos la convicción de que cuando salimos de nuestras casas y estamos en un transporte, Él vela por nosotros? Es un trato especial. Es un trato especial. Algunos de nosotros tenemos a Cristo en nuestra casa, en nuestro corazón, pero no tenemos esa intimidad, no le preparamos algo a Él. Sino que lo tenemos simplemente como un invitado. Nada más. No sé si usted me pueda acompañar en esto, de que a veces una persona tiene una reunión y resulta que viene la persona invitada, pero aparte de esa persona vienen otros amigos. Pero usted le cocinó a esa persona. Los otros amigos vinieron como impuesto de valor agregado. ¿No? Están agregados, pero igual como hay que cumplir con la ley, tienen que entrar. Si no, después hay problema. Pero usted le cocinó a esa persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto al Señor no como el íntimo, no como el principal, sino como el valor agregado? Y nos desesperamos por hacer las cosas para alguien que en realidad debería ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. No lo echamos fuera de nuestra casa, porque obviamente Jesús en mi casa, por favor. No es cualquier persona. Que Jesús mora en mi casa. Wow. No lo echo fuera, pero no lo trato como íntimo. Amén. Jesús estaba en mi casa de Simón el fariseo, aquí en el relato de Lucas capítulo 7. Y aunque comía con Jesús, vamos a darnos cuenta más adelante que él incluso dudaba de él. ¿Sabía usted que puede comer con alguien que dude de usted? ¿Sabía usted que puede estar comiendo, compartiendo con personas que tienen serias dudas y serias discrepancias de usted? Simón el fariseo era uno de ellos. Comía con Jesús y después dijo, si este hubiese sido profeta, se hubiera dado cuenta la clase de mujer que lo está tocando. Me parece que ni siquiera profeta es. Pero como no puedo decirlo abiertamente, simplemente emite un comentario. Si este fuera profeta. Amén. Simón buscaba una ocasión para acusar al Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en este relato de esta mujer, que era pecadora. Yo encuentro por lo menos cuatro símbolos que nos ayudan a nosotros a desarrollar y a tener una intimidad mayor con el Señor. Cuatro símbolos que ya los tenemos. Pero tenemos nosotros que trabajar en ellos. Tenemos nosotros que edificarlos. Tenemos que desarrollarlos. Tenemos que hacer que den más fruto del fruto que ya han tenido y que ya han dado en cada uno de nosotros. El primer símbolo que quiero compartir con ustedes es el símbolo de la amistad. De cenar con el Señor. Usted quiere tener una mayor intimidad con el Señor. Desarrolla amistad con Él. Es muy triste llegar a conceptualizar la idea de que yo conozco a Dios por la experiencia de otra persona. De que yo conozco a Dios por lo que Él hace en la persona que está a mi lado. De que yo conozco el amor de Dios porque el amor de Dios está en mi amigo. Pero no lo experimento de manera personal. No sé si me estoy dando a entender. Es como que yo le digo a usted prueba la Coca-Cola porque la Coca-Cola es riquísima. Pero si usted nunca la prueba simplemente va a basarse en mi opinión. Pero usted nunca va a experimentar el sabor, la textura, el frío de la Coca-Cola. Amén. Mi amistad debe de ser desarrollada con el Señor independientemente de la amistad que otras personas desarrollan con Él. Porque la otra persona no murió por mí en la cruz del Calvario. El que murió por mí es el Señor Jesucristo. Y desea, anhela fervorosamente tener cercanía conmigo. Para entrar a un mayor nivel de intimidad con el Señor, debemos de tratarlo como nuestro mejor amigo. Amén. ¿Quién es su mejor amigo? No, pues ya se lo dije. Ahí ya se ha ido. Tenemos que entrar en ese mayor nivel de intimidad. En el versículo 37 y 38 de Lucas 7, dice, desde el 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo le rogó, le dijo, por favor, ven a mi casa. Yañito, ven, te tengo algo preparado. Hice, no sé qué, hice un caldo de bola, de bola judía. Y él fue. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y que hacía, los ungía con aceite. Recapitulemos el relato. Este fariseo, Simón, invita al Señor Jesucristo a comer. Cuando ellos están reclinados a la mesa, una mujer extraña, ajena y no adecuada para la reunión, entra y se pone detrás de Jesús. Luego comienza esta mujer a hacer algo muy llamativo, algo inusual, algo extraño y finalmente algo escandaloso. Está llorando. Y usa sus lágrimas para lavar los pies de Jesús. Deja suelto su pelo. Obviamente, vierte el perfume, besa los pies y unge con el perfume los pies del maestro. Este solo incidente es sumamente escandaloso, hermanos, porque esta mujer rompe con una multitud de normas sociales. Viene a una comida sin ser invitada. ¿Cómo se sentiría usted si usted está haciendo una comida y resulta que abre la puerta y alguien entra? Que usted no le invitó. Y al anfitrión le hace algo como lo que hizo esta mujer. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué pensamientos hermosos, lindos, sencillos, angelicales pasarían por su mente? ¿No? ¿Qué se ha creído? ¿Cómo es posible? Y uno se queda... ¿Cómo es posible que esta mujer haya entrado? No lo puedo creer. ¿Viene a una comida sin ser invitada? Falta que quiera también que le sirva un plato de caldo de bola judía. Simón, o el relato de Lucas, manifiesta que ella era conocida públicamente como una mujer pecadora. Entonces, no solamente es una persona que no es invitada, sino que aparte de eso, tiene mala reputación. Y está en mi casa. ¿Cómo se siente usted? Es probable, de acuerdo a ciertos relatos, que por las características de esta mujer, es muy probable que ella fuera una prostituta. Y siendo una prostituta representa una impureza social grave. Así que cuando ella entra en casa del fariseo, por su condición de prostituta, amenaza con contaminar la casa. Y amenaza con contaminar todo lo que toca. Y para colmo, toca al invitado principal. ¿Ya entendió el cuadro? ¿Cómo se sentiría el fariseo? Si tuviera la recortada ahí mismo, hago algo, no sé, llamo a Puerto Limpio. Hay una serie de pasos, hermanos, que nosotros tenemos que entender, conceptualizar e interiorizar para poder llegar a una intimidad mayor con el Señor. Les mencioné que el primero es la amistad. Aún cuando quizás esta mujer no haya tenido amistad con el dueño de la casa. Ella sí tenía una amistad cercana o procuraba tener una amistad cercana con Jesucristo. Y ella no vio obstáculos, ella no vio impedimentos, ella no vio absolutamente nada que pueda interponerse entre su amigo íntimo y lo que ella tenía que hacer y ella. Amén. El primer símbolo entonces es el símbolo de la amistad. De querer tener una amistad cercana con el Señor. De que Él pueda ser mi confidente en todo, en todo momento, en toda situación. De que mis rodillas se doblen ante Él. De que mis labios busquen de Él. Lo exalten a Él. Pero también consulten a Él cualquier asunto. El segundo símbolo es el símbolo de rendición. Ahí está la imagen. Esta mujer se rindió a los pies de Jesús. Estuvo a los pies del Señor Jesús. Y estar ante los pies de una persona obviamente es un símbolo de rendición. Esa mujer en Lucas lloró a los pies del Maestro. Versículo 38 dice. Y estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿A cuánto nos encanta llorar delante de la presencia del Señor? Porque son lágrimas que nunca caen sin ser vistas. Son lágrimas que tienen nombres. Son lágrimas que son palabras. Que salen de cada uno de nosotros. Y Él las ve. Él las conoce. Él las cuenta. Y no las olvida. Amén. Es como si lo más importante para esta mujer era estar a los pies del Maestro. No había otro lugar. No había otro mejor momento. No había otra ocasión. No había nada, absolutamente nada mejor para ella. Que estar a los pies del Señor Jesús. ¿Sabía usted que cuando viene a un culto. Donde hombres y mujeres venimos a buscar el rostro del Señor. Procuramos estar a los pies del Maestro. ¿Sabía usted de eso? Si no lo sabía ya lo sabe. Procuramos estar a los pies de nuestro Señor. Procuramos estar a los pies del Maestro. Y para eso necesito yo tener la convicción de que Él es cercano a mí. Y yo puedo estar cercano a Él. De que Él va a poder tomarme a mí de manera íntima. Y poder aceptar lo que yo traigo. Lo que yo presento. Las cosas que hay dentro de mí. Y aún a pesar de ello. Aceptarme tal como soy. Amén. ¿Cuántos se sienten aceptados delante del Señor? Es una idea sumamente tranquilizadora. Porque quizás por mis dificultades. Por mis problemas. Por las cargas que estoy atravesando. Quizás allá afuera no sea aceptado. Pero delante del Señor. Él es el que nos dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Todos los que estáis cargados. Yo los haré descansar. El que a mí viene yo no le echo fuera. Dice la palabra del Señor. Esta mujer se rindió a los pies del Maestro. Y no hay otro lugar mejor hermanos. Que estar a los pies del Señor. Lo cual implica intimidad. A veces pensamos. Que para tener una experiencia íntima con Dios. Son necesarias muchas palabras. Son necesarias. Que se yo una música de fondo. Es necesario quizás. El llanto de otras personas. Y se me contagia eso. Esta mujer entró en un lugar. En una fiesta. Donde muy probablemente. El ambiente era alegre. Y ella marcó la diferencia. Por minutos. Pero tuvo un encuentro íntimo. Con el Señor. Dios espera esa clase de personas. Dios espera esa clase de personas. No espera personas que se dejen mover. Por los emocionalismos que ocurren alrededor. Es que mi hermana está llorando. Y mi hermana está llorando. Y mi hermana está llorando. Y la otra está llorando. Ya me viene a llorar. O la hermana está saltando. Y la hermana está saltando. Y la hermana está saltando. Y ya. Y ya. Terminó el culto. Terminó la reunión. ¿Qué tal el culto? Tu voz chévere. ¿Dios te habló? Tu voz chévere. ¿Recibiste palabra? Tu voz chévere. ¿Fuiste cambiado? Tu voz chévere. Amén. Dígale que está a su lado. Es contigo, no te hagas. Amén. ¿Cuántas veces el emocionalismo ha hecho que nuestros cultos sean felices? Pero no cultos edificantes. ¿Sí entiende la diferencia? Y el anhelo del Señor es que Cristo vive en una iglesia en la cual sus reuniones sean edificantes. Y eso depende de cada uno de nosotros. Amén. El Señor no necesita tres horas de oración, muchas palabras, cuando sencillamente al estar ante los pies del Señor y llorar sobre ellos, es suficiente para causar un impacto tan grande en el corazón de Dios que el mismo se vea provocado a descender hacia ese lugar y manifestarse porque encuentra corazones que lo buscan en espíritu y en verdad. Amén. En Cristo vive, ¿verdad? Personas que lo buscan en espíritu y en verdad. Yo creo que sí. Por supuesto que creo que sí. En ocasiones nos afanamos tanto, hermanos, por los problemas. Nos afanamos tanto por las dificultades. Nos afanamos tanto por las circunstancias que pasamos que en vez de acercarnos con un perfume, nos acercamos con un bote de basura. Nos acercamos con una funda de comida podrida porque así es como siento yo las situaciones que pasan por mi vida. Ahora, el Señor tiene la capacidad de cambiar eso, es verdad. El Señor tiene la capacidad de transformar nuestros problemas, de solucionarlos conforme a sus riquezas en gloria. Pero Él también anhela que por encima de eso podamos sacar dentro de nosotros ese perfume que tipifica mi relación con Él. Amén. Él puede hacerlo, pero Él también desea de nosotros algo. ¿Qué es estar a los pies del Señor? Estar a los pies del Señor es rendirlo todo. ¿Y cómo rendimos todo, hermanos? Aprendiendo a descansar en Él. Que no es lo mismo que no te pase nada. Que no es lo mismo que no tengas problemas. Que no es lo mismo que tengas dinero. Que aprendas a descansar en Él. Porque Él es tu Dios, no tu cajero. Porque Él es tu rey, no tu doctor mago. Porque Él es tu salvador, no el concesionario de un carro. Descansar en Él. ¿Cuántos han aprendido a descansar en Él? Si le va a dar, dáselo a Él. Al rendirlo todo al Señor, le estoy diciendo, Señor, tengo tantas cosas negativas, tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades, pero yo sé que Tú te encargas de eso. Así que voy a darte lo mejor que tengo, mi adoración. Voy a darte lo mejor que tengo, mi atención. Voy a darte lo mejor que tengo, mis palabras de agradecimiento. Voy a darte lo mejor que tengo, mis palabras de reconocimiento a Ti. Porque yo sé de que Tú te das cuenta de mi realidad y no vas a dejarla ausente o no vas a dejarla afuera. Vas a moverte, pero Tú deseas también que yo me mueva hacia Ti. Amén. Se me viene a la mente el episodio de Josafat cuando querían atacarlo y de hecho estaban buscando atacarlo a Él y la estrategia que el Señor les dio no fue de que salgan los guerreros sino que empiecen a alabar al Señor. Sonaba ridículo, sonaba inadecuado, pero solamente tenían que alabarle y Él se encargaba del resto. ¿Cuántos entendemos eso, hermanos? Esta mujer lo entendió. Bueno, soy prostituta, ok, está bien, puede que haya dicho, pero yo tengo algo dentro de mí, tengo un perfume, tengo un perfume para Él. No soy invitada a esta reunión, no importa, yo sé que en su corazón yo puedo encontrar un lugar, por eso voy hacia Él. Dios se glorifica y Dios se goza con gente que tiene el atrevimiento de ir más allá que el resto. Amén. Pedro tuvo el atrevimiento de poner unos cuantos pisadas, unas cuantas pisadas sobre el agua, no llegó donde él, pero tuvo el atrevimiento de hacerlo y fue el único discípulo que caminó sobre el mar. O sea, se hundió, pero caminó sobre el mar y los otros 11 nunca pudieron decir eso. Él tuvo el atrevimiento. Dios desea en esta iglesia personas que se atrevan a ir más allá. Amén. Dios se glorifica con gente que se atreve a ir más allá. ¿En Cristo vive gente que quiere ir más allá? Amén. Dios se goza cuando hay gente que está decidida a hacer cosas aún más allá. Por eso es que los fariseos no podían encontrar en el Señor Jesucristo ocasión de caer, de que Él caiga. Por eso es que ellos no entendían cuando el Señor hacía milagros y desafiaba la ley o desafiaba la tradición o desafiaba la religión de esa época. No, es que yo quiero empezar por decir algo. La reunión postrado. Dios, es que yo quiero invitar a mis amigos pero a lo mejor me van a tildar de evangelista ya. No quieres ir más allá o tú más allá se ve limitado por el que dirán. Amén. Dios se glorifica con gente que se atreve a ir más allá. ¿Por qué? Porque esa gente sabe que a Dios no le podemos poner límites. Porque esa gente sabe que a Dios no le podemos poner barreras. Ni tampoco le podemos decir al Señor que Él haga lo que nosotros deseamos que Él haga. Él es soberano. Amén. Por eso el Señor se gozó en esta mujer. Porque se rindió completamente sin reparar en lo que había a su alrededor. pues su mirada solamente estaba puesta en el Maestro. Cuando venimos a la iglesia ¿en quién está puesta la mirada? Vamos a ver qué predica el pastor. ¿Quién predica? El pastor Eugenio. Ok, vamos a ver qué predica. Vamos a ver en qué momento grita. Vamos a ver en qué momento se pega el brinco. ¿Y la predica? Ah, no sé solamente me acuerdo que a los 5 minutos hizo esto, a los 6 minutos con 2 segundos hizo esto y a los 45 minutos con 1 segundo hizo el llamado. Pero la predica no me acuerdo. No me acuerdo. Dios se glorifica con gente que aprende a tener su mirada solamente puesta en él. Si yo vengo a la iglesia vengo a la iglesia. Si yo vengo acá es porque tengo un encuentro con el Señor. No tengo un encuentro con el que está a mi lado. Tengo un encuentro con él. De ahí la importancia de ahí la importancia de poner atención al mensaje. Amén. Yo como pastor de música estoy en los dos cultos y puedo decirles que en dos ocasiones aun cuando sea la misma predica el Señor da una palabra diferente y uno tiene que estar atento tiene que estar entre comillas pilas porque puede que esa palabra sea para ti y justo por mirar al lado el celular que sonó por mirar acá una mosca de color amarillo ya la palabra se fue o por mirar que el de al lado bostezó y casi se chupa media iglesia ya la palabra fue tirada por eso es que el Señor se glorifica con gente que se atreve a ir más allá vengo a la iglesia pero yo voy más allá mi atención está puesta en él mi alabanza es para él mi adoración es para él ay pues escucha no importa Señor aquí estoy yo es contigo con quien quiero tener intimidad es contigo con quien quiero tener cercanía el tercer símbolo primero hemos visto la amistad es decir cenar con el maestro prepararle a él algo hacerle una comida algo especial que marque el hecho de que él es mi amigo íntimo segundo la rendición estar a sus pies poder estar delante de él y entregarle todo y decirle Señor me rindo a ti el tercer símbolo es el símbolo de humillación echarlo todo a sus pies todo a sus pies esta mujer secó los pies de Jesús con sus cabellos vamos un momento a primera de Corintios capítulo 11 versículo 15 primera de Corintios capítulo 11 Pablo está hablando a la población de Corinto que tenía unas tradiciones bien interesantes por no decirlo de otra manera y en el versículo 15 dice por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello o sea dando a entender que el cabello de la mujer es un símbolo de honra para ella no ahora cabello largo cabello corto hay que contextualizar la realidad de Corinto para no entrar en una herejía uno lo lee así y dice ah entonces la que tiene cabello corto se va al infierno no hay que contextualizar eso eso es tema de otra enseñanza lo que yo quiero rescatar aquí es que Pablo ensalza el hecho de que para la mujer el cabello es un símbolo de honra no cuántas de las mujeres que están aquí tienen un cabello lindo todas tienen que decir amén yo no cuántas de las mujeres que están aquí tienen un cabello hermoso gloria sea al señor es que todavía no mido al gabinete si hermano no se preocupe usted lo tiene y punto no porque le hacen el bueno pues me excomulgan de aquí Pablo dice que es honroso en una mujer dejarse crecer el cabello en cierta forma la honra de la mujer está también en su cabello y que es lo que hicieron estas mujeres no solamente esta mujer pecadora sino también María en el evangelio de Juan cuando ellas utilizaron su cabello para limpiar los pies que probablemente estén con polvo estén con un poquito de olor grato de los pies del señor Jesucristo que hicieron a donde mandaron su honra al piso eso es humillarse mandar mi honra al piso estas mujeres hicieron eso dejaron a un lado obviamente su reputación dejaron a un lado su honra y la colocaron a los pies del señor arrojaron su reputación a los pies de Dios se desprendieron de sí mismas ya no les importaba lo que pensaran los demás solo querían estar con el señor cuántos de nosotros cuando venimos a la iglesia lo único que nos importa es estar con el señor y no nos importa lo demás el señor anhela ese tipo de actitud en cada uno de nosotros estamos en el tiempo de los cánticos y unos están que se despedazan aplaudiendo y otros están mirando así como que bueno yo ya soy un cristiano sumamente maduro y ese tipo de actitudes se las dejo a los cristianitos nuevos ellos si pueden dar con euforia como se sienten ellos si pueden aplaudir yo ya estoy en otro nivel espiritual yo no tengo porque estar aplaudiendo y los peladitos los que están aplaudiendo dicen ay señor estas personas que no están en el fuego tienen que estar avivadas y plum puñete entre ambos hermanos echarlo todo sobre los pies del señor secar los pies con nuestro cabello eso es justamente dejar nuestra reputación a los pies del señor ya no nos importa lo demás lo que nos importa es el señor cuántos de los que estamos aquí la pasamos chévere en el tiempo de los cánticos nos preocupamos por el tiempo nos preocupamos porque abrían la puerta allá y cerraban la puerta porque acá pasaba algo mi preocupación era el señor nada más eso es arrojar eso es rendirme eso es humillarme delante del señor que me vean que se me va a ver la guata no importa ay si me toman foto por ese lado no salgo no importa aunque se suba al facebook del otro lado no importa amén uy pero que van a decir de mi que soy varón y cuando yo lloro yo lloro feo yo chillo no importa porque el que pagó con su sangre recibe eso como un olor grato como una ofrenda grata como una alabanza como un humo que sube delante de su presencia amén una iglesia libre es una iglesia que entiende esto y yo anhelo en el nombre poderoso de Jesús que Cristo vive sea una iglesia libre en el nombre de Jesús porque tenemos que ver en televisión o en otros lugares iglesias que ya han entendido la libertad que tenemos en Cristo y no lo podemos ver acá es cuestión de actitud hermanos es cuestión de actitud libertad para poder alabarle libertad para decir yo tomo esa palabra Señor que tú me estás hablando libertad para Señor gracias para poder alzar mis manos y decir Señor te alabo te agradezco Señor de mí que me importa lo que diga el que está al lado si no estoy haciendo un espectáculo estoy alzando mis manos aquel que está aquí amén echarlo todo a los pies del Señor segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 versículo sumamente conocido si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si que no dice si se reuniere no dice si se portare bien no dice si están en unidad va más allá si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos es que el rendirse y el humillarse provoca la conversión el estar sentado no provoca conversión el estar inspector general viendo lo que pasa alrededor y no dejando que Dios sobre mi vida no provoca conversiones lo que provoca conversiones es el humillarnos sobre el cual el nombre de Él es invocado orar buscar el rostro del Señor y convertirnos de mis malos caminos que debo de reconocer que he andado por ellos entonces el Señor va a escuchar desde los cielos y sólo entonces Él perdonará nuestros pecados y sólo entonces Él sanará nuestra tierra nuestra casa nuestra vida nuestra mente nuestro corazón nuestra iglesia amén sólo cuando nos deshacemos del que dirán cuando dejamos fuera de este lugar nuestra reputación es cuando podremos rendirnos completamente al Señor cuando en el corazón escuchamos esa palabra que te dice haz algo más cuando sentimos que nuestro espíritu nos está moviendo a hacer algo pero nuestra carne está no lo hagas todavía detente cuando rendimos eso entonces el Señor exalta al que se humilla Él levanta al que se humilla Él escucha el corazón de esa persona porque esa persona se deleitó en Jehová y los deseos de su corazón son cumplidos son cumplidos amén si no entendemos esto vamos a seguir con las estructuras antiguas de que quizás las personas no estén de acuerdo con lo que yo hago o quizás me invada la vergüenza o quizás no hablo lo que tengo que hablar o quizás no exalto al Señor con las palabras que están en mi corazón y están retenidas cuando Él quiere escucharlas cuando Él quiere escucharlas hermanos Él es nuestro amado Padre y su deleite es que sus hijos le digan cuánto le aman de manera voluntaria de manera espontánea de manera libre conforme a lo que nosotros somos somos personas libres cuántos somos libres aquí amén amén hermanos la Biblia está llena de relatos tristes de personas que no pudieron echarlo todo delante del Señor Pedro negó a Jesús por temor al hombre porque delante del Señor fue gallito pero cuando el Señor lo apresaron tú eras uno de ellos no yo no tú eras no yo no yo no fui David porque fue conforme al corazón del Señor porque cuando David pecó no sólo que se arrepintió sino que le dijo al Señor no quites de mí tu santo espíritu porque Saúl no fue conforme al corazón del Señor porque cuando pecó Saúl él le dijo al profeta Samuel sabes que ya ok yo pequé pero por favor honrame delante de la gente qué diferencia qué factor fue el que dio el cambio que David amaba mucho y amaba tanto al Señor que arrojó su reputación al piso mientras que Saúl amaba tanto su reputación que echó a Dios al piso en qué lado estamos nosotros qué echamos al piso en nuestra casa en nuestra vida en nuestro trabajo en nuestra labor ministerial qué echamos al piso hermanos o le echamos a Dios o le echamos a nuestra reputación pero en lo personal yo deseo y anhelo que mi reputación se vaya al suelo porque yo necesito de él mi reputación no me puede llevar tan lejos me llevará a algún lugar pero más allá de eso ya estaré sufriendo y estaré en apuros pero si dejo mi reputación y dependo de aquel que hizo los cielos y la tierra yo podré y él podrá hacer en mí cosas mucho más abundantemente de lo que yo le pido o de lo que yo sueño de lo que yo anhelo denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo Santiago capítulo 4 ya estamos por terminar unos dirán amén me faltan dos hojas más ya estamos por terminar la primera hoja Santiago capítulo 4 versículo 8 dice lo tienen ahí está acercaos a Dios y qué pasará y él se acercará a vosotros pecadores hay algún pecador aquí yo soy uno no sé usted pero yo sí soy pecador pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo hay alguien de doble ánimo no conteste no me quiero poner en problemas esa no quiero preguntar y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y qué va a pasar él los o nos exaltará si yo quiero ser exaltado qué tengo que hacer tengo que cumplir con esto tengo que humillarme hermanos amén humillaos delante del Señor y él los exaltará los cultos deben de caracterizarse por dependencia de Dios por humillación delante de él Señor tú eres todo para mí no importa nada más Señor ven este lugar lo que cantamos entonces me rendiré y adoraré derramaré mi voluntad porque ante tu trono yo te voy a adorar Señor derramo mi voluntad la tiro al suelo mi voluntad no me garantiza el cielo mi voluntad no me garantiza una eternidad es mi dependencia de Dios el disfrutar de su gracia de su poder disfrutar de su misericordia de su amor y de su presencia porque donde dos o tres están reunidos en su nombre él está allí él está aquí en este lugar amén cuando nosotros procuramos vivir una vida humillada delante del Señor no debe de sorprendernos que personas empiecen a hablar en contra nuestra de personas empiecen a hablar cosas negativas de nosotros es decir ahí está aquí en la iglesia si se pone a moquear pero fuera de la iglesia no eso es normal hermanos el Señor Jesucristo ya se lo había advertido a los discípulos no se preocupen que ustedes van a hacer esto, 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 esto y saben que yo se los digo primero para que no los coja de sorpresa pero Dios ve el corazón la gente ve con sus ojos Dios ve el corazón y yo prefiero que Dios me vea a mí con su corazón en todo cuanto yo soy amén ahora bien hay un cuarto factor que permite que nosotros avancemos en nuestra intimidad con el Señor y un cuarto símbolo y cuál es ese símbolo el símbolo de amor el símbolo de amor volvamos a Lucas capítulo 7 desde el versículo 39 dice cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro y el Señor Jesucristo le da una historia un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente a juzgado y vuelto a la mujer dijo Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta regada mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume en mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados ¿por qué? porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco poco ama ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido perdonados? poco ¿cuántos hemos sido perdonados? mucho entonces esa parte del versículo es la que nos debería corresponder a nosotros pero entonces ahí viene la dualidad nos perdonan mucho pero amamos poco amén diga ayayay amén diga que está a su lado si te pica ráscate ay me dolió pero ¿cuántos de nosotros si ya hemos experimentado el amor de Dios hemos experimentado el perdón de Dios cada respiro de nuestra vida ¿por qué no podemos amarle con esa intensidad? ¿por qué podemos ¿por qué no podemos nosotros buscarle con esa potencia con esa cantidad hermanos? porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama la sinceridad y franqueza del Señor le mostró al fariseo Simón que él en realidad tenía falta de amor y descubrió el hecho de que la presencia del Señor Jesucristo en su casa era por puro interés me conviene estar cerca de Jesús porque no me conviene estar cerca de Satanás entonces vengo a la iglesia porque me conviene ser cristiano no porque mi corazón arda por él simplemente porque no quiero ser amigo del diablo porque no quiero irme al infierno solo por eso vengo a la iglesia porque hay un interés de por medio no hay una relación amén es fácil es difícil de digerir esto hermanos pero ¿por qué venimos a la iglesia? porque tenemos miedo de que cuando suene la trompeta nos quedemos y por eso agrado a Dios o porque él es todo para mí porque él a pesar de mis errores su gracia me ha cubierto y su misericordia me tienen acá esta mujer amó mucho ¿por qué? obviamente porque sus muchos pecados le fueron perdonados aquella mujer pecadora le había limpiado sus pies Simón no lo había hecho aunque en ese tiempo era costumbre hacia el visitante limpiarle los pies esta mujer besó los pies del Señor cuando era costumbre en ese momento y en esa cultura dar un beso en la mejilla como símbolo de bienvenida Simón no lo hizo Simón no lavó los pies pero esta mujer si lo hizo ella vertió perfume en sus pies mientras que Simón lo que hizo fue elucubrar una crítica si este fuera profeta se hubiese dado cuenta que clase de mujer es la que está ahí y ya me está embarrando la fiesta me está dañando no sé para qué rayos vino esa mujer y si este Señor si este Jesucristo hubiese sido la persona que yo considero que debía haber hecho ya lo hubiera votado ¿cuántos amamos al Señor Dios quiere ver ese amor no aquí en la iglesia no solamente aquí en la iglesia Dios quiere ver el amor que nosotros le tenemos a Él el Señor no le está diciendo a Simón que no ha pecado mucho no Él está diciendo simplemente que Simón orgullosamente piensa que no necesita perdón en otras palabras le dice tu falta de cortesía Simón muestra de que en realidad tú no me amas y la razón por la cual no me amas es porque tú piensas que no necesitas el perdón que yo te puedo ofrecer y eso es triste hermanos venir a una iglesia pensando de que no necesito el perdón de Dios venir a una iglesia pensando de que la predicación no es para mí venir a una iglesia pensando de que el tiempo de administración es un tiempo en el cual yo no debo de participar venir a una iglesia pensando en que en el tiempo de alabanzas yo no necesito levantar mi cántico al Señor eso es triste eso es decirle Señor Señor no te amo vengo acá porque no tengo otra alternativa porque entre irme al infierno irme al cielo prefiero irme contigo pero no estoy de acuerdo contigo no me queda otra esto es lo que Dios me dijo para mí reclamele a Él cartas escríbale al buzón ahí en el muro de Facebook del Señor ahí póngale todo lo que usted quiera poner el Señor Jesucristo dijo al que mucho se le perdona mucho ama Jesús no quería decir con esto que esta mujer era más pecadora que Simón el fariseo sino que esta mujer reconocía más sus pecados que el fariseo esa es la diferencia cuánto reconocemos que necesitamos del Señor en qué proporción lo reconocemos yo sé que lo reconocemos que si lo reconocemos la pregunta es en qué proporción reconocemos que necesitamos de Dios en qué proporción reconocemos que necesitamos de su perdón en qué proporción reconocemos que sin Él nada en mí tiene sentido esa es la pregunta cuán grande es mi necesidad de Dios cuán grande es mi anhelo por Dios cuán grande es mi desesperación por Dios cuán grande es mi deseo de tener intimidad con mi Padre no solamente porque lo sé sino porque tengo una conciencia de que sin Él estoy perdido amén sin Él estoy perdido ese amor es el que llevó a esta mujer a llorar sobre los pies de Jesús ese amor hizo que ella se humille ella se rinda y seque con sus cabellos los pies del Señor Jesucristo es ese amor que hizo que ella ungiera los pies con el perfume ese amor que produce agradecimiento Cristo vive debe ser una iglesia agradecida con el Señor en todo aspecto desde que nos levantamos hasta que nos dormimos debemos ser una iglesia agradecida con Él y ese agradecimiento debe movernos a una dimensión diferente a hacer algo diferente a mantenernos firmes no como los demás que están tambaleando a mantener nuestras convicciones firmes en el Señor a buscarlo a Él por lo que Él es no por lo que Él me da porque Él es mi Salvador y ya me ha dado todo me dio la eternidad me dio la eternidad hermanos amén cuando estamos a los pies del Señor Jesucristo que es símbolo de humillación ya lo leímos la palabra del Señor nos dice que Él nos exalta y en esa exaltación Él llena nuestra vida y su autoridad está en cada uno de nosotros cuando estamos a los pies del Señor tenemos todas las cosas bajo nuestros pies esa es la recompensa de estar a los pies del Señor a los pies de Él toda deuda es perdonada a los pies de Él toda petición es oída a los pies de Él toda necesidad es aceptada y Dios quiere que lleguemos a ese nivel y Dios quiere movernos y llevarnos a ese nivel ¿cuántos dicen amén? muchas veces lo mejor de nosotros no está dirigido al Señor nuestro mejor tiempo nuestros mejores pensamientos nuestra mejor entrega nuestro mejor amor no es para Él es para cualquier otra cosa y a veces como que tenemos lugares altos en nuestra vida que tenemos que derribar tenemos altares cuando el único que debe merecer la alabanza y la gloria solamente es el Señor es tiempo de cambiar nuestra forma de actuar es tiempo de tener una mayor intimidad con el Señor y reconocer que sin amistad con Él sin rendirnos a Él sin humillarnos a Él y sin amarnos a Él nada de lo que hagamos será pleno nada de lo que hagamos será pleno hermanos no es de la noche a la mañana es verdad pero tenemos que dar pasos tenemos que avanzar amén ¿cuántos quieren avanzar en esta tarde ya? los invito a que vengan acá adelante en amistad en rendición en humillación y que vengan acá en amor al Señor venga acá adelante cierre sus ojos y empiece a darle gracias al Señor empiece a darle libertad a sus labios a su boca si tiene que pedirle perdón al Señor hágalo si tiene que agradecerle al Señor hágalo ese es tiempo suyo es el tiempo de libertad tiempo de libertad para decirle Señor en verdad yo quiero tener un mayor nivel de intimidad contigo Señor en verdad Señor yo anhelo tener una mayor cercanía a ti Señor en verdad mi Dios mi vida tiene sentido solamente porque tú le das sentido a mi vida y si yo no me acerco a ti Señor pierdo el sentido de las cosas Señor yo no quiero estar en este lugar simplemente por tradición quiero rendirme a tus pies Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies es simple y deseoso decirme